Una voz me ha dicho en el corazón que siga mi negra peleando tu amor Arenal y en medio una bella flor, así son tus labios mi dulce canción Vamos ya, súbite que hace calor, o serán mis ansias de ser uno en dos La tierra y el cielo, mi vida he de juntar por tu amor, traúne mi corazón Si el amor te araño, mírate en mis ojos, verás mi pasión Tu color, tu sabor, lo llevo en mi cuerpo, mi cruz y mi amor Ya verás que nada te ha de faltar, yo seré tu dueño, tu sol, tu mitad La tierra y el cielo, mi vida he de juntar por tu amor, traúne mi corazón La tierra y el cielo, mi vida he de juntar por tu amor, traúne mi corazón Sabria, la tierra y el cielo, mi vida he de juntar por tu amor, traúne mi corazón